Buenas tardes, economista, los integrantes de nuestro grupo son Benavides, Marin Brighton, Lucas, Belis, Alejandra, Santana, Carpio, Emilio, Garcespo, Carlo, Gurdes, Pérez, Castro, Marixa, Parrales, Molina, Victoria, López, Correa, Kimberly y mi persona. Bueno, nuestra idea del negocio es sobre proveedores de internet. ¿Qué es un proveedor de internet? Son empresas que proporcionan servicios de telecomunicaciones, entre ellos acceso a las comunicaciones de datos como son acceso a internet y servicios relacionados a los usuarios. Como lo dicen en nuestra diapositiva, que son proveedores de servicios de internet, que son encargados de disponer y de decir contenidos para así que los usuarios puedan acceder a este servicio. Buenas tardes, economista y compañeros. ¿Por qué consideramos rentable esta idea? Nos pareció rentable debido a sus bajos precios mensuales que se brindan y a la alta velocidad de internet que las hacen frente a las grandes compañías. Actualmente, el internet ya no es un lujo, sino una necesidad. Como bien dice que nosotros analizamos lo que es rentable, ¿no? Escogimos el internet debido a que a esta pandemia llamada COVID, los estudiantes nos acercamos más al medio de internet porque utilizamos mediante las clases virtuales. Por eso escogimos esta idea. Buenas tardes, economista. El número de nuestro emprendimiento es RapidNet. Como ya lo mencionaron mis otras compañeras anteriores, es un proveedor de internet. Nuestro lema es ahorra dinero y navega mejor. ¿Por qué nuestro lema será ese? Porque tenemos la idea de que nuestro internet pueda alcanzar a las personas que son de bajos recursos y puedan tener una buena navegación. Nuestra misión es satisfacer a nuestros clientes brindando soluciones tecnológicas a todos los sectores de nuestra región, innovando y cumpliendo. Nuestra misión es ser una empresa líder en el mercado de las telecomunicaciones con innovación, servicio y dedicación a sus clientes. Gracias.